Como la principal causa de tutelas en salud está generada por la falta de oportunidad en las citas con médicos especialistas el defensor del pueblo, Carlos Camargo, logró el compromiso de las EPS, las IPS, la academia, gremios, asociaciones de usuarios autoridades gubernamentales y demás actores del sector para firmar un pacto nacional para la protección del derecho fundamental a la salud, para la falta de oportunidad en la atención de especialistas es ahí donde se está generando un problema delicado porque es que el paciente cuando tiene una enfermedad y a veces no se da esa oportunidad con el especialista la enfermedad avanza, ella no se detiene, ella cada segundo triplica y multitriplica toda su generación pero si tenemos una demora en el especialista, pues el paciente rápidamente lo conduce al deterioro y la muerte por eso en la CDE Nacional de la Defensoría del Pueblo, todos los actores del sistema de salud se comprometieron a partir del próximo año, ojalá esto no sea un titular de prensa todos los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales conducentes a la protección del derecho a la salud en específico para que la atención de medicina especializada sea oportuna permitiendo diagnósticos tempranos diagnósticos tempranos que faciliten los tratamientos adecuados esto fue lo que dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Hemos reafirmado nuestro compromiso y hemos suscrito un pacto nacional para la protección del derecho a la salud y la atención de los pacientes que requieran citas especializadas nuestra principal preocupación fue arrojada en el reciente informe defensorial que emitimos en días pasados donde efectivamente el tema recurrente es la imposibilidad para agendar citas especializadas a los pacientes que lo requieran por eso desde la Defensoría del Pueblo hemos hecho un llamado y seguiremos haciendo los llamados que se requieran para invitar a todos los actores del sistema hoy nos hemos congregado en la Defensoría con distintas EPS, distintas IPS, con la academia, con conservatorios con asociaciones, fundaciones pero también con ASCOFAME la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina donde estamos haciendo todos los esfuerzos interinstitucionales, intersectoriales que nos permitan a través de un comité de planeación, de acción y seguimiento a todos los requerimientos por parte de los pacientes que demandan citas especializadas y que necesitamos nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos lograr que las citas se agenden a la mayor brevedad posible no hay derecho de que el ciudadano siga además del padecimiento de la enfermedad o de la epidemia que tenga también el padecimiento por parte del sistema de salud que no agenda las citas con la prontitud que requiere el ciudadano Bien, ahí están las declaraciones de Carlos Camargo el defensor del pueblo en esta firma de este compromiso porque recordemos que la problemática especialmente se registra allí en la EPS, en las IPS en la demora, en la falta de oportunidad en la atención de especialistas para que llegue a solucionar los problemas que la persona requiere de manera pues que celebramos esta firma con las EPS y las IPS este compromiso este compromiso para que cumplan y ojalá esta entidad, la defensoría del pueblo después de esta firma se convierta en realidad y no en letra muerta